¡Aloja bellas almas! ¿Cómo están mis queridos amigos? Déjenme los comentarios siempre ahí en el canal de YouTube. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te avise cuando suba una meditación, cuando suba algún otro video. Estamos aquí para continuar con el video acerca de los síntomas. ¿Se acuerdan que habíamos hecho síntomas parte 1 porque les decía yo que eran muchos los síntomas? Bueno, pues vamos con el video con síntomas parte 2 del proceso de ascensión y despertar de congencia. Uno de los síntomas más frecuentes por casi todas las personas definitivamente y más con la potente energía que está entrando en el planeta es el disloque en el sueño. O sea, es una locura. Noches de pronto con un insomnio tremendo o despertarse a las 2 o a las 3 o a las 4 de la mañana. Muchísima gente se despierte y además se despierta viendo números capicúa en sus teléfonos. 2.22 o 3.33 o a las 3.00 o entre 3 y 4.00. Bueno, seguramente te ha pasado muchísimo y te ha pasado con frecuencia. Esto es un rasgo bastante común y además tener patrones totalmente locos en el sueño donde a veces no puedes ni conciliar o a veces tienes un insomnio espantoso y no hay forma de dormir o de pegar el ojo. Lo cual además pasan dos cosas. O que te mantenga en un agotamiento y en un cansancio tremendo o que te mantenga muy despierto y muy espabilado y muy conectado. Pasan las dos circunstancias. ¿Por qué? Como les decía esto en el video número uno, esto depende del trabajo que tú hayas realizado a nivel personal. Si tú ya has realizado un trabajo bastante poderoso a nivel de limpieza, a nivel de elevar tu propio nivel de conciencia, donde ya estés trabajando con los chakras superiores, estos desajustes cada vez van a ser menores. No quiere decir que no los sientas, pero no los vas a sentir tanto. ¿Por qué? Porque tus células están trabajando de mejor manera. Entonces ya están limpias y ya no tienen tanto problema con el sueño. Entonces lo que vas a sentir también es que si tienes mucho agotamiento, porque tus células están trabajando de manera muy densa, si tienes mucho cansancio, lo que es muy recomendable es que aproveches y descanses lo más posible. Entonces trata de escuchar a tu cuerpo, duerme durante el día, date tus pequeñas siestecitas, porque esto va a hacer que tu cuerpo trabaje muchísimo mejor, ¿no? Y cada dos o tres horas dale una pausa al cuerpo en la medida en que puedas, porque muchísima gente está resintiendo un cansancio, un agotamiento con toda esta frecuencia que está entrando en el planeta. Tenemos que entender que estos cambios que está teniendo, estos tremendos picos que está teniendo la resonancia Schumann que entra en el campo electromagnético de la Tierra, lógicamente nos pegan muchísimo y nos afectan. Entonces tenemos de estar, lo normal es entre 7 y 11, la resonancia que debe tener, la frecuencia que debe tener el planeta. Y la semana pasada llegamos hasta 170. En esta semana hemos tenido picos de 12 a 36. Entonces, lógicamente nuestras células están mega aceleradas, ¿no? Porque es como que les pusiéramos un ventilador y así, este, una dinámica, rapidísimo. Entonces se alocan. Por eso también hay muchísima gente, este, que se les dispara, este, la canica y tienen estos, este, impulsos de violencia y de promover violencia. Esto también habla justamente del nivel de conciencia de las personas. Hay personas que están sacando, ahora sí que destapando la caja de Pandora y sacan violencia y sacan heridas emocionales y de pronto te avientan la basura que traen en su interno porque no la han trabajado, ¿no? Traen resentimientos, traen corajes, traen odio. Y esto solo habla de un bajo nivel de conciencia. Cuando la gente está en un nivel agresivo, lo que habla justamente es de sus propias heridas emocionales, como es adentro, es afuera. Y, lógicamente, sus propias heridas emocionales sin resolver. Entonces, como niño chiquito, reacciona el niño herido y avienta contra lo primero que sea, ¿no? Entonces, cualquier, hay mucha gente en estos momentos también en las redes que presume de ser muy espirituales, pero agreden o levantan la batuta. Y una persona espiritual, si de algo se tiene que caracterizar, es por tener la inteligencia emocional de no reaccionar, sino al contrario, accionar. De buscar el diálogo, no la agresión y la violencia. Eso es muy importante porque todos estamos trabajando nuestras heridas, evidentemente. Pero, lógicamente, se trata de tener un crecimiento, tener una evolución, empezar a ver al otro como a mí mismo. Y cuando yo te veo como a ti, yo te veo a ti como me veo a mí, lógicamente no voy agrediendo por la vida, porque entiendo que somos uno. Y que cuando yo apunto así, hay muchos dedos apuntándome a mí. Entonces, hay que ser cauteloso en cómo reaccionamos. Bien, algo muy importante, los dolores en la cabeza en estos días y más con la energía entrante, en esta parte, dolores de cabeza, el chakra de la garganta y la corona, han sido muy intensos para mucha gente. Es más, mucha gente ha tenido como síntomas de gripe cósmica, porque le duran como un día y al día siguiente ya pueden amanecer normal. Es todo, como en esta parte de acá, mucha congestión y la parte de oídos e incluso baja a la garganta e incluso a los dientes y las muelas. Esto es parte también de los síntomas que hemos estado teniendo. También la rigidez en las articulaciones. Necesitamos hacer ejercicio, necesitamos movernos. Es muy importante darle movimiento al cuerpo en estos días. Pero es muy importante, con los cambios de línea de tiempo, tener mucho cuidado con los accidentes. Porque de pronto, y esto es frecuente que pase, que vas a beber agua y hasta mides mal las distancias. O que das un paso y piensas que está el suelo firme y realmente no estás pisando bien en firme. También es muy frecuente esto alrededor de las escaleras. Entonces, mucho ojo porque los accidentes son muy frecuentes, las torpeduras son muy frecuentes y hay que tener cuidado. Hay que ir con mucha pausa, con mucha tranquilidad. Y esto requiere ir consciente y presente. Por eso es muy importante estar en estado presente todo el tiempo. O sea, dejar de estar con la loca de la casa en el pasado o en el futuro. Sino estar en el aquí y en el ahora. Que es justamente la importancia de la quinta dimensión. Olvidarnos de lo que pasó, eso ya fue. Hay que trabajarlo, hay que rescatar el aprendizaje, sanar esas viejas heridas, perdonar. Sigue las meditaciones en mi canal de YouTube, que te van a ayudar muchísimo también. Bien, algo también que es muy frecuente, los problemas respiratorios y de garganta. Cuando no hemos expresado nuestra propia verdad, lógicamente lo que sucede es que traemos aquí como una carraspera, así constante. Como si tuviéramos ahí, a veces tengo gente en terapia que me dice, es que traigo aquí como una bola. Como si tuviera así como atorado algo ahí, a veces dicen como hasta una capa de pelos ahí. Y es justamente porque mi propia verdad no ha sido expresada. Me he tragado muchas cosas, me he ido guardando muchas cosas y lógicamente esto es parte justamente de lo que se nos está pidiendo. Trabajar, perdonar y liberar y poder expresar lo que traemos atorado. Porque en la medida en que yo no expreso todo esto, no voy a poder ser mi propia autoridad. Es decir, la verdad y ser el autor de mi propia historia, de mi propia verdad, mi maestría, se expresa a través del verbo de manera armónica y amorosa. Entonces es muy importante que limpiemos. Cada vez que yo me note que tengo aquí una carraspera es que algo traigo atorado que necesito decir y que me lo estoy tragando. ¿Y qué pasa cuando te tragas las emociones? Pues eso da lugar a que tengas cambios de peso y problemas con tu dieta. Entonces te empiezas como a hinchar. Y esto es parte frecuente del proceso de abstención. Empiezas a tener fluctuaciones en el peso. O subes mucho de peso o bajas mucho de peso. Pero además sin ton ni son. Entonces estás así como de pronto como muy hinchada porque definitivamente te estás tragando muchas cosas en pos de querer agradar a los demás. Y en estos momentos el proceso de abstención lo que te pide es que te agradezco a ti, que te ames a ti, que te respetes a ti, que te valores a ti. Porque todo lo que no hagas en amor a ti no lo puedes proyectar al mundo. Entonces es muy importante que tú tomes en cuenta tu dieta y trates de hacer una dieta profundamente alcalina que te va a ayudar muchísimo. Porque así tu cuerpo no estará tan densificado y le costará menos trabajar si vas alcalinando tu cuerpo. Por eso la importancia también que en mi muro de Facebook te lo dejé de beber agua alcalina que también te va a ayudar y a depurar. Ahí lo tienes, cómo preparar este agua alcalina y cómo te va a ayudar a sentirte mejor. Bueno, otro de los síntomas importantes a parte del cambio de dieta es aprender a estar contigo mismo con esta soledad pero disfrutar. La soledad significa la edad del sol, la edad de brillar con tu propia luz. Y en esta soledad es importante aprender a estar contigo mismo, aprender a amarte, aprender a disfrutar de momentos lúdicos como cuando eras niño, jugar, divertirte, tener esta expresión de alegría. Porque esto va a ayudar muchísimo en tu proceso de ascensión y despertar de contigo y sobre todo al cuerpo le va a ayudar a nivel físico, mental y emocional y espiritual muchísimo. Y es muy importante que te des tus propios tiempos de silencio mental, de entrar en espacios de meditación, de escucharte a ti mismo, de escuchar tu corazón, de callar al ego. De silenciar a la loca de la casa que normalmente se la pasa en chachalaca, preocupada entre lo que pasó y entre lo que va a hacer y luego especulando en un montón de cosas. Entonces es muy importante mantenerte presente y consciente, callando al ego y diciéndole aquí yo soy mi propia autoridad, yo soy mi propia verdad. Entrar en silencio, entrar en meditación. Una de las cosas que pasa frecuentemente cuando estás en este proceso y más como hemos estado con estos cambios de resonancia entrantes es la pérdida de memoria. De pronto sientes como que, ay, ¿qué edad tiene mi hijo? ¿Qué edad tiene mi hija? Y hasta se te olvida. O ¿qué edad tengo yo? Y como que tienes lapsus de memoria como perdidas. O vas a un sitio y te das la pérdida. Y eso es algo bastante frecuente porque hay una falta de concentración. Entonces, tente paciencia. Entonces, lo importante es conectar con la madre tierra. Lo importante es que te des el tiempo de salir también a caminar por un parque cerca de tu casa, que seguro que tienes alguno, y abrazar un árbol, sentarte en un parque. Estar en contacto con la naturaleza. ¿Qué tiene que contar la naturaleza? ¿Qué te pueden contar los árboles? Entrar en esa comunión, en esa unión con todo lo que está alrededor, en comunidad con todo, con los animales, absolutamente con todo. Una de las cosas que va a empezar a suceder, y a medida que lo practiques, es que vas a empezar a tener esta intuición más desarrollada y a tener esta telepatía donde tú mismo estás llamando a otras personas y piensas en alguien y de pronto, pum, recibes un llamado de esa persona. O es como si le mandabas un mensaje a tu mamá y piensas en ella, ay, necesito hablar con ella y pum, te está llamando por teléfono. Empiezas a activar esta telepatía. Esto es parte también de cómo se está activando y potencializando nuestro sexto chakra unido a nuestro corazón porque están estos chakras superiores activándose a todo lo que da. Entonces, la intuición se está potencializando. Vas a poder leer a las personas lo que, antes de que te digan las cosas, se puede leer. Te vas a sorprender realmente. Entonces, el maestro se está despertando dentro de ti, mi bella alma. Tu propia maestría, tu propia sabiduría, la conexión con tu alma. E inclusive vas a empezar a recordar vidas pasadas. Al potencializarse tu intuición, tu maestría interna se está despertando. Tu conexión con tu alma, con tu ser superior, tu cuerpo causal está cada vez más dirigiendo tu vida. Y también en la medida en que tú vayas vaciando las viejas creencias y los viejos patrones, irán descargándose nuevas actualizaciones. Y con estas nuevas actualizaciones van a empezar a descargarse montones de información de vidas pasadas. De pronto vas a tener habilidades o herramientas o capacidades para hacer otras cosas que te van a empezar a llamar la atención. Que cosas que no han tenido que ver nada en tu vida al día de hoy, en esta vida actual. Y esto es justamente porque se está despertando una maestría y un recuerdo y están cayendo los velos y se están actualizando todo esto. Muchos chicos jóvenes con treinta y tantos años me contactan con frecuencia porque ven sombras, porque ven seres, porque ven... Y los llevan a los psiquiatras y a los médicos y es momento de que entiendan qué es lo que está pasando. Si algo de esto te está pasando, ven, infórmate conmigo. Si necesitas una sesión, una terapia, no tomes medicamentos porque no es necesario. De verdad, tengan mucho cuidado con eso. Se trata de que tomes conciencia que estás despertando tu conciencia multidimensional. Y entonces eso es lo que se nos está activando a todos nosotros. Por ejemplo, hay personas que están descargando el lenguaje de luz, códigos, formas, dibujos, a través de diferentes expresiones. Pueden llegar a hablar diferentes lenguas y empezar a recordar diferentes cosas. No te asustes, no te espantes. Es parte de este proceso. Este proceso de este salto dimensional que estamos dando a quinta dimensión. Y tú viniste con un acuerdo para despertar. Entonces es parte de lo que vas a empezar a experimentar. Tu telepatía, tu intuición, tu alma. Vas a empezar a recordar los viajes que haces en la noche cuando te duermes. Y los sueños y ensueños que tienen y traen mensajes para ti. Entonces esto es parte justamente de lo que estamos despertando. Y no necesitamos asustarnos, sino solamente saber qué es lo que está pasando. Y en la medida en que limpiemos nuestros vehículos físicos, pues lógicamente nos vamos a sentir muchísimo mejor. Porque en realidad, ¿qué somos? Somos seres espirituales en un vehículo físico encarnados. Pero tenemos muchas vidas que hemos vivido. Y eso es justamente lo que se está activando en nosotros. Este cuerpo causal, nuestro ser superior, se está integrando con nosotros. Y este ser superior trae todas las memorias de todas las vidas que has vivido. Por lo tanto, es sumamente importante que te dejes guiar por la intuición. Que aprendas a conocerte. Cómo te están también conectando y dando señales los guías, los maestros, los seres de luz, los ángeles. Hay montones de entidades y seres de luz ayudándonos en este proceso. Mi querida y bella alma, con todo mi amor me despido. O si tienes cualquier duda, si tienes que trabajar cualquier proceso, aquí está tu amiga Nieves para una sesión de terapia. O en cualquiera de los cursos, mantén tu equilibrio, mantente equilibrado, mantente en tu centro. Salga a la naturaleza, toma el sol y anclate. Y bebe muchísima agua, descansa, dale al cuerpo lo que necesita. Necesita dormir y necesita descansar. Y no le metas nada de tóxicos, ni drogas, ni alcohol. Trata de evitarlo. Porque eso va a beneficiar para tu propio proceso. Nos amo, bellas almas. Con todo mi corazón, les mando un fuerte abrazo de luz y amor. Bendiciones infinitas. Cuídense mucho. Bendiciones. 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 Bendiciones.